La Unión de Juventudes Comunistas de España quiere manifestar su apoyo y solidaridad con la lucha que vienen manteniendo las trabajadoras de plantillas y contratas de ArcelorMittal en Euskadi, más concretamente en las plantas de Zumarraga y Sestao, en defensa de sus puestos de trabajo y de industria en general. La suma total de las trabajadoras directas de ambas plantas es de 700 personas, así como otras 500 personas indirectas por la relación de subcontratas y empresas vinculadas a la planta. Asimismo, cabe destacar el efecto dominó que puede generar en ambas localidades a otras trabajadoras autónomas y pequeñas empresas de los tres sectores. El pasado 21 de enero, las trabajadoras de ArcelorMittal en Euskadi recibieron, por sorpresa, la noticia de una parada parcial e indefinida. Y decimos por sorpresa, ya que la multinacional comunicó en noviembre pasado a los representantes de las trabajadoras que para el primer semestre de 2016 la ACB contaba con 350.000 toneladas de carga de trabajo, comunicando ahora a la empresa que esta producción se va a derivar a los centros de Asturias y Foz en Francia. En la misma línea, fue la noticia transmitida el 15 de marzo a la plantilla Arcelor-Zumarraga, amenazada con un cierre parcial de la planta, hasta tal punto de dotarla únicamente de un servicio de mantenimiento meramente residual, trasladando también el grosso de su producción a Vilés, la cual cuenta actualmente con su reproducción, pero también una situación en la que las trabajadoras eventuales se verían seriamente afectadas. Nos encontramos, pues, ante una decisión estratégica de una multinacional que busca únicamente defender sus propios intereses sin tener en cuenta la repercusión social de sus decisiones. La justificación que ha dado la multinacional para esta parada de instalaciones y actividad hace referencia a la situación del mercado del acero, los altos precios de la materia prima o de la energía y ponía de especial énfasis en los términos de mercado y competitividad, para justificar la medida. Al contrario, y como bien defienden los comités de empresa de Zumarraga y Sestado, conocemos y defendemos que la viabilidad de las mismas está aprobada. Ante esta situación, el Gobierno vasco, posicionado en su falta de compromiso con la clase trabajadora, no hace frente a los ataques de la multinacional sobre la clase trabajadora. Asimismo, queda comprobada la inmersión del Gobierno vasco en la peligrosa vía de la desindustrialización de Euskadi, que comenzó en los años 80 y que supuso la movilización del conjunto de la ciudadanía por la defensa de la industria y de sus puestos de trabajo. Hoy estamos viviendo una nueva desindustrialización que supondría deprimir aún más las economías locales, además de consolidar un paro estructural y sistémico en ambas comarcas con mayor paro de precariedad, deteriorando aún más, si cabe, la llave de pauperada situación de la clase trabajadora. La UJC, ante los hechos acaecidos, manifiesta su apoyo a la lucha de las trabajadoras de ArcelorMittal en defensa de sus puestos de trabajo y el mantenimiento de la actividad. Punto número 2. Sumar firme oposición al cierre de ACB Sestau y Arcelor Zumárraga, empresas estratégicas en ambas comarcas, símbolos de su pasado industrial innecesarias en la actualidad. Punto número 3. Apostamos por seguir construyendo solidaridad de clase ante los intentos de la oligarquía, que busca enfrentar unas trabajadoras con otras mediante su política de deslocalización y traslado de plantillas. Punto número 4. Exigimos un mayor compromiso de las instituciones en la defensa de los sectores estratégicos y del empleo, incluido la posibilidad de renacionalización de los mismos. Punto número 5. Exigimos situar dentro de la agenda política de nuestro país su reindustrialización, con una industria fuerte, social y ecológicamente sostenible, conjuntamente con la creación de empresas de servicios de calidad y fuertemente vinculadas con el desarrollo industrial, y con ello la creación de empleo y bienestar para las trabajadoras. Se trata de una prioridad y una tarea ineludible por parte de nuestros gobiernos e instituciones. Las altas tasas de desempleo, de trabajo precario y mal pagado nos alejan de una sociedad plenamente democrática y justa. Punto número 6. Y último, las comunistas apoyamos las legítimas reivindicaciones de las trabajadoras y anunciamos nuestro apoyo y acción decidida a todas aquellas movilizaciones y medidas de presión que se emprendan. Hacemos un llamamiento a nuestra militancia, al conjunto de la clase trabajadora, a solidarizarse y a sumar esfuerzos para ganar esta lucha. Nos negamos a aceptar la lógica del capital que pretende deprimir las fuerzas del trabajo para seguir acumulando beneficios y creemos firmemente en la organización y resistencia del movimiento obrero para ir ganando espacios de justicia social y laboral. Por la regeneración industrial de Esqueraldea y Urola Garaia, por la unidad sindical y por la lucha de la clase obrera. Esqueraldea y Urola Garaico Berindustrialización, Batasun Sindika y Langillería en Alde, Borroka dugu bide bakarra. J.K. Irabazi Arte. Las Villas, Borroka y Nauta Morria!